Hace mucho tiempo que quería venir a esta tienda y finalmente me animé a hacerlo. Atrás mío ven a Amazon Go, es la primera tienda sin cajeros y sin tener que pasar una caja antes de salir de la tienda. Suena muy lindo para ser verdad y es por eso que vine el día de hoy a visitar la tienda del centro de Nueva York para comprobar si es cierto todo lo que dicen en esta tienda maravilloso. Comencemos. A ver, ¿y cómo puedes entrar en la tienda de Amazon Go? Todo el mundo puede entrar si solamente tienes que bajarte la aplicación de Amazon en Android o iPhone y ahí te va a decir cómo hacerlo. De hecho al principio te van a explicar que una vez que te bajas la aplicación te va a dar un código y ese código tienes que ponerlo al entrar a la tienda. Y también puedes usar la aplicación para hacer entrada a tu familia. Es como si fuera un ticket de metro. Es súper interesante. Te dice que una vez que sacas el artículo del estante, te lo carga tu tienda virtual. Y si lo devuelves, te lo quita de tu carrito virtual. Vamos a devolver esto. No puedes llevarte cosas para otras personas porque te lo van a cargar a ti. Y básicamente es eso. Suena muy interesante el tema del concepto. Sin esfuerzo, sin colas, sin mucha energía. Entra, compra y salgo en las mismas. Estamos en el futuro de las compras del mercado. Imagínense si todo es así. Vamos a ver. A ver, es muy fácil llegar aquí. No se van a perder porque está al frente de este edificio, estación, centro comercial muy, muy famoso llamado Oculus. Y está abajito de este edificio negro gigante en plena avenida, en pleno centro. No se lo pueden perder, no se lo van a, digamos, es fácil de encontrar. Ahora vamos a entrar. Ojo, para que puedas entrar a la tienda, tu aplicación de Amazon tiene que estar vinculada a una tarjeta de crédito o débito válida. Es decir, que funcione, porque si no tienes una tarjeta de crédito o débito vinculada, no podrás entrar a la tienda. A ver, en Nueva York existen más o menos ocho tiendas. De hecho, seis, porque dos ya cerraron. Y la mayoría está arriba, en el medio de la ciudad. Yo, en este video, voy a visitar la única tienda que está en el centro de Manhattan. Ok, estamos adentro, fue súper fácil de entrar. Amazon te vende esta experiencia como sal, vete de la tienda. La experiencia, sal, vete. A ver, me confundí un poco con la explicación de la experiencia. Se llama walkout shopping, que es solamente sal y ya compraste. Es decir, no tienes que pagar nada, porque todo se cargará a tu aplicación. Y significa que solamente sales de la tienda sin pagar, sin pagar y ya está. No tienes que hacer nada más de eso. Suena sospechoso, suena criminal, suena indebido, suena a delito, pero es así. Ojo que la tienda de aquí, la del downtown centro, esta de aquí, es súper pequeñita. Pero tiene muchas cosas, así que vamos a ver. Y lo que he visto es que solamente hay un empleado nada más. A ver, cómo funciona esta tienda. Si ven el techo, ahorita que estoy mostrando, tienen cámaras, sensores. Que como te siguen a la hora que has puesto tu código QR en la puerta, te van a seguir en toda la tienda. Todos los movimientos que hagas. Y una vez que sacas de las estanterías algún producto, pues te lo va a cargar tu tienda virtual. Amazon está tan seguro de la precisión de esta tienda, de este sistema, que no hay seguridad fuera. A ver, cuando me puse a grabar las estanterías dentro de la tienda, fue la única vez que el empleado se acercó a mí y me dijo que no podía grabar porque estaba prohibido debajo de los anaqueles. Pero luego de eso, o después de eso, apenas me miró, eh. Todo el día estaba metido en su computadora, haciendo yo qué sé. Pero no hay interacción con el cliente ninguna casi. Es más, solamente hay un empleado en la parte de adelante para esta tienda, que normalmente hay dos o tres. Pues, súper interesante porque dice que también que la estantería tiene como sensores de peso. Entonces, cada vez que sacas una cosita, va trackeando las cosas. Interesante sería de que mucha gente llegue al mismo tiempo y vea cómo trackea a la cantidad de gente que está comprando al mismo tiempo. Pero esta tienda, como es tan pequeñita, pues yo no sé si viene mucha gente. Miren, eh. Y los precios no son tan malos tampoco, porque acá es casi igual que una bodega. De hecho, miren, el precio está un lacro, un dólar, de hecho es barato. Un dólar, un dólar, un dólar. Voy a agarrar uno. Y esto debería estar en mi carrito de compras, supuestamente. Lo que te dicen es que no. Vamos a agarrar una bolsita. Cinco centavos te cuesta. Vamos a agarrar un poquito más de cosas. Ok, por acá hay más. Hay pocas cosas. Este lugar es muy chiquitito, pero he agarrado dos cosas, de las cuales una voy a devolver para ver si se autocorrije el carrito virtual. Lo que tienen que saber es que las compras no son en tiempo real, no salen en tu aplicación en tiempo real, así que no van a aparecer. Y todavía no, digamos, descifré cómo hace el tema del cobro. ¿Ustedes qué creen? Yo creía que era porque me seguía porque tenía el teléfono en mi bolsillo. Y pensé, déjame mi teléfono en algún instante para ir a dar vueltas y agarrar otros productos, pero al final no lo hice. Pero me gustaría haber probado más cosas en la tienda para ver si se equivoca o, digamos, tiene errores a la hora de cobrarme. Aparecen a la hora, supongo, que sales y te dan tu recibo total. Eso es lo que quiero. Esto. Vamos a devolver uno de estos. Y vamos a agarrar algo que cueste un poquito más. Ahí está, ahí está. Ok, me agarró dos cosas, un dulcecito y se supone que no tendría que hacer nada más. Tendría que salir nada más. Siento que estoy robando porque hay un chico en la puerta que no está haciendo nada, está parado. Supongo que la experiencia debe ser esta, que no es comprar sin esfuerzo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y la pregunta es, ¿tienen errores? Sí tienen errores. De hecho, he visto otros videos de otros youtubers que han tenido errores a la hora de comprar, de sacar productos del estante y devolverlos. Y no se los quitaron del carrito virtual. De hecho, Amazon te dice que es muy fácil pedir reembolso porque todavía es un proceso de aprendizaje tener estas tiendas. De hecho, como es inteligencia artificial, pues con cada error aprende así en el futuro para tener un sistema perfecto. Es súper interesante porque lo que vi en los videos es que pedían reembolso y se los reembolsaban en el segundo. Mira, aquí hay más. Hay mucho dulce, ¿eh? Muchísimo dulce. Y es como un lugar para agarrar. Como una bodega local. Ahora es la hora de la verdad. Voy a salir. Acá están las maquinitas. No he pagado nada. No hay carjeros. No hay absolutamente nada. La gente agarra sus cosas y sale. Así que... Y sale. Acá la seguridad está aquí. Acá quieren sacar a unos niños acá haciendo el skate. Parece que está que lo logran. Está que intentan salir las escaleras gigantes, pero yo venía acá a hablar de... Como ya saben, el tema de errores, en el tema del carrito virtual o a la hora de agarrar objetos y devolverlos, también existe el tema de robo. Y, pues, es algo que ustedes, como ustedes pudieron ver en la tienda, no es seguridad. Entonces, parece que es muy fácil sacarse cosas sin pagar. ¿Y qué dice Amazon sobre esto? Porque también, pues, dentro de sus plan supongo que pusieron el tema de robos y pérdidas por robos. Les importa muy poco el tema de robos. ¿Por qué? Porque dicen que al no tener empleados, no tener presencia física de personas, pues, el costo es mucho menor de operar una tienda así y balanceada con el tema de pérdidas en cuestión de robos. Entonces, medio que están task con task. Y, al tener un sistema que aprende de los errores y puede identificar personas, pues, en algún momento será tan perfecta que identificará personas que hayan robado anteriormente y no lo dejará entrar. Es una sub-tienda que, por ahora, tiene un futuro muy, muy brillante, ¿eh? Me da un poco de miedo, pero el futuro es impresionante para lo que puede lograr una tienda así en una escala más grande. Imagínense en una escala gigante. Imagínense así. Un poco de miedo, un poco de emoción. El tipo de seguridad los quiere botar hace rato, pero no los puede botar. Son muchos. Parece que le han pedido permiso para hacerlo un ratito. Eso está súper prohibido. Hacerlo así dentro de Manhattan encima. Está prohibido. A ver, ¿eh? Eso es lo que les decía. Youth Walkout Shopping. Es la experiencia de solamente sal y compra. Sin filas, sin cajeros. Y, al final, compré tres cosas, ¿eh? Vieron que devolví. Compré esto. Compré este lacro. Y compré esta que parecía sneakers, pero se llama Satisfice. ¿Se acuerdan que lo devolví? Acá tengo, me acaba de llegar el recibo. Se demora unos 5 o 10 minutos en llegar, ¿eh? No es que sea tan rápido ni sencillito. Te va a salir en tu pantalla principal. Off you go. Como que ya saliste, tú... Te calcula el tiempo que te demoraste en la tienda. Es una cosa... Es una cosa de loco. Tu recibo está listo. Ve recibo. Mira, ¿eh? Acertó clavadito. Salió el lacro a 0,39. San Pellegrino de limón. No agarro el sabor. De aranciata, que no sé qué es la verdad. Acá dice sneakers. Sí, es sneakers. Todo me salió 3,77. 3,77. Me salió toda esta experiencia rara, pero una experiencia que quería preguntarle a ustedes. Tienen miedo, les emociona saber que hay un futuro con máquinas así o con tiendas que no hay personas, no hay interacción. Para la gente tímida, introvertida, es un golazo porque no tienen que interactuar con nadie. Para la gente que se levanta con un humor malo, pues ir a una tienda que no tienes que interactuar con nadie, con cajeros, con colas, pues es un golazo. Hay gente que le gusta más interactuar y conversar con la gente, pues porque los supermercados también son parte de la cultura local. Y era pues ver gente comprando, interactuando con los cajeros, en fin. Hay cosas buenas, cosas malas, pero pues parece que el futuro es inevitable. Y fue un video cortito, chiquito, solamente que quería que vean cómo se compran estas tiendas de Amazon en Nueva York. Si algún día tienen la oportunidad de venir y experimentar una de estas tiendas súper interesantes, pues háganlo. Porque no en muchos lugares del mundo existen. Ahí está en Nueva York, tuve la suerte de ir, tuve la suerte de mostrárselo. Pero me gustaría que ustedes también lo vean, que vengan. Si algún día ven este video y tienen la posibilidad de ir a la tienda de Amazon. ¿Ustedes qué les parece? Comentenlo por favor, ya saben, denle me gusta. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video. Este video fue sobre compras, no hago muchos videos sobre compras, pero esa tienda lo merecía. Si ustedes creen. Nos vemos chicos, Henry por aquí, desde Nueva York. Nos vemos en el siguiente video. Abrazos y besos para todos.